Ha sido una semana de visitas de los principales dirigentes políticos de los principales partidos políticos del país. María Eugenia Vidal estuvo en Madrid en primer lugar hace un par de jornadas atrás. Estuvo reunida con representantes del sector turístico. Se reunió con referentes de la empresa de aluminio, Evaluar. Y también estuvo reunida con representantes del sector petrolero en la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Y en el día de hoy, esta mañana, esto va a tener una repercusión en las próximas horas, estuvieron Guado de Pedro, funcionario nacional y también dos referentes importantísimos de partidos que acompañan al gobierno nacional, como son Máximo Kirchner y Sergio Massa. Lo primero que quiero decir con respecto a este tema, que me parece buenísimo, que los principales dirigentes políticos del país y de los partidos políticos de la Argentina visiten Chubut, porque la mejor manera de saber lo que pasa en Chubut es escuchando a los chubutenses. Pero alguien debería decirles que no alcanza con esto y que no nos conformamos con esto. La manera en que actúan los dirigentes de la oposición y los dirigentes del gobierno nacional es más o menos la misma. Vienen, se reúnen con sectores de diferentes ámbitos de la provincia, hacen un análisis de Chubut, de lo que está pasando en Chubut, generalmente con un speech que ya tienen preparado, dicen algunas cosas bonitas, algunas promesas y después se van. Actúan de la misma manera los del gobierno y los de la oposición. Y lo que ninguno de los dos sectores hacen es decirnos a los chubutenses las cuestiones específicas que queremos escuchar. Es decir, cuál es el plan, cuál es el modelo, cuál es la idea, la propuesta que tienen para la provincia del Chubut en relación a temas específicos que son de interés para todos los chubutenses. Y qué es lo que nos gustaría escuchar realmente. Por ejemplo, qué idea tienen con respecto a un plan económico para la provincia del Chubut. Cuáles son las actividades alternativas, actividades económicas alternativas que pretenden desarrollar en la provincia del Chubut. Cuál es la política petrolera que tienen. Cuál es la idea que tienen con respecto al turismo, con respecto a la pesca, con respecto a la actividad portuaria. Cuál es la idea que tienen, el plan que tienen para las pymes, las pequeñas y medianas empresas que vienen haciendo planteos muy firmes desde hace mucho tiempo en la provincia del Chubut. Cuál es el plan que tienen para la meseta, por ejemplo. Cómo la van a desarrollar. Y cuál es la manera, la forma en que ellos creen pueden apuntalar a regiones que vienen atravesando situaciones críticas como el Valle y también, por qué no, la ciudad de Trelew. Estas son las cuestiones específicas de las que nos gustaría que nos hablen los dirigentes políticos cuando visitan la provincia del Chubut. Y también podrían empezar con un sinceramiento. Por ejemplo, María Eugenia Vidal estuvo en Madryn y dijo, entre otras cosas, que deberían generarse las condiciones para generar un crecimiento en la provincia del Chubut. Estaría bueno que María Eugenia Vidal empiece por reconocer que hubo un gobierno nacional conducido por Mauricio Macri de su signo político que no tuvo un plan de crecimiento para la provincia del Chubut. Hoy escuchaba a Guado de Pedro y escuchaba a Máximo Kirchner decir más o menos las mismas cosas. Y hay que reconocerlo. Ustedes van a coincidir conmigo. El gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y de Cristina Kirchner tampoco tienen un plan para Chubut. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vengan, vengan a la provincia. Los vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero también díganos cómo van a integrar a Chubut al país y cuál es el plan específico para apuntarar el desarrollo de la Patagonia y particularmente de Chubut. Y además, después cumplan con las promesas que hacen. Porque los chubutenses ya no compramos discursos vacíos.